Como tenemos que cerrar ahora con el Ayuntamiento, la mejor fecha también para un espectáculo que será, supongo, en el mes de noviembre, cuando mejor convenga, para que toda la ciudad de Talavera, toda la comarca, celebre como queremos que lo haga toda la región, ni más ni menos que el 40 aniversario de la Constitución española. Me congratulo de haber escuchado palabras que, parece mentira, algunos olvidan el otro día en dos expresidentes como Felipe González o José María Aznar. Creo que las pueden rubricar la mayoría y, por tanto, todos. Yo, desde luego, desde mi edad también puedo decir con claridad que sé muy bien dónde estábamos en el 78 y dónde estamos ahora.